Seguimos trabajando para mejorar el servicio de seguridad de nuestros vecinos. Juan Schiaretti encabezó el acto de incorporación de 917 nuevos agentes de la policía, llegando así a 22.000 efectivos policiales en toda la provincia. En el acto, el gobernador anunció también la incorporación de equipamientos tecnológicos para la lucha contra el delito, y presentó un móvil equipado para la identificación de personas por detección de rostro, que se sumará a partir de hoy. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.